El maestro Edilio Cardoso, colaborador del Proyecto Cultural de la Escuela Nº 36, aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social, destacó la presencia de Agopae en Artigas y manifestó la importancia de la actividad para los niños y niñas. Sí, acá surge el movimiento en la escuela a través de un proyecto, un llamado que el Mides lo hizo sociocultural en abril de este año y se elaboró, se construyó el proyecto descubriendo los caminos del mandala. Ahora, felizmente lo hemos logrado, hemos ganado ese proyecto en agosto, se presentaron 155 proyectos a nivel país y solamente 37 aprobaron. Dentro de esos 37, uno fue este, que lo estamos concretando hoy con la presencia del artista Agopae Esminaró, que viene específicamente a dar taller y a orientar un mandala colectivo donde está trabajando los niños, la comunidad, el claustro educativo, todas las personas involucradas y sensibilizadas a través de la técnica del mandala, que además de ser una expresión artística, puede tener otras facetas para abordaje, como filosofía de vida, como terapia también, o sea que podemos trabajar desde distintos puntos de vista. La escuela está engalanada hoy, de fiesta, estamos muy honrados por obtener esa victoria de traer un artista de la talla de Paes Esminaró, que está pasando ya hoy el segundo día y mañana recién tenemos un taller en el Colegio Juan Pablo II, porque también se integra la educación privada y el público en general. Y luego después, lo más que se resalta es que ella está muy bien, está feliz del recibimiento que dio la gente de Artigas. Artigas Artigas